¡Suscríbete al canal! ¿Eres tú? A un ser muy extraño. ¡Bruno! ¿Tú quién eres? Yo soy Yana. ¿Qué haces acá arriba? Buscando a mi perrito. ¿Yo tengo cara de perrito? No, pero tienes orejas largas. Del aclamado director, Carlos Carrera. Aquí hay puros lujos. Menos yo. ¡Qué asco! Le falta un tornillo. Está chiflado. ¡Oh, no anden aventando, chivos! ¿Quién es? ¿Rosy? ¿Ana? ¿Ana? ¿Rosy? Al revés. ¿Ana? ¡Mamá! ¡Búscate, pa! ¡Su mamá! Muy pronto. ¿Están todos aquí? Junta a tus amigos. ¡Apúrense que se les hace, se les hace tarde! Y salva a tu familia. ¡Socórrame con uno, querida! ¿Cómo se llama? Choco. Yo también. ¿Eh? Choco, a cada rato. ¡Miradlo! Es hora de despedirse de Ana. ¡No! ¡Huye! ¡Huye! Ana y Bruno Próximamente